Para este proyecto vamos a necesitar nuevamente tomar las medidas directamente del perro al que le vamos a hacer la gorra. Entonces, una de las medidas que en el molde dice, la frente la vamos a tomar desde donde inician las orejas, una por este lado y otra por el lado izquierdo. Lo que dice, desde las orejas hasta donde, hasta la parte de atrás de la cabeza va a ser hasta acá, hasta esta parte de acá, que va a ser el largo que va a tener nuestra gorra. Entonces, esas van a ser las dos medidas principales. La de la frente la necesitamos, tanto para el cuerpo de la gorra como para hacerle la visera. Estos son los dos moldes que vamos a necesitar para elaborar nuestro proyecto. En la descripción del video, acá en la parte de abajo, les dejo el enlace para que ingresen a mi página donde encontrarán el molde de estos proyectos y de muchos de los proyectos que están elaborados aquí en mi canal. Este viene siendo el cuerpo de la gorra. Esta es la visera. De la visera vamos a utilizar, vamos a sacar dos veces el mismo molde. El molde de la gorra, en la parte de arriba, tiene un espacio y acá en el molde aparece de la siguiente forma. Les digo unir y les digo pinza. Esto es una pinza que vamos a sacar. ¿Cómo la vamos a sacar? Sencillamente vamos a cortar el espacio. Sacamos el pedacito. Y ahora sí, cuando ya vayamos a ir a la máquina, lo que vamos a hacer es que vamos a unir este lado con este. Vamos a coser esta pinza de esta manera. Y esto va a ser lo que nos va a dar forma a la gorra. La visera. Para la visera voy a utilizar... Yo estoy utilizando una radiografía. En material de radiografía he sacado este mismo molde, medio centímetro más pequeño o un centímetro, según la distancia que hayan dejado para las costuras. Eso vamos a sacar en material de radiografía. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a la máquina o a mano, como lo deseen coser, y vamos primero a cerrar la pinza. Estando cerrada la pinza, vamos a venir y vamos a unir las dos partes de la visera. Por estas partes de acá. Estando totalmente cerrado, la visera le damos vuelta y vamos a venir y vamos a colocar el molde que sacamos en el material de radiografía o en lo que ustedes lo hayan sacado fuerte y lo vamos a introducir acá. Estando el material fuerte dentro de la tela, vamos a unirlas, estas dos, la de adelante y la de atrás. Y las vamos a pegar a esta parte, a la parte ancha de la visera, poco a poco dándole así la forma y ahí se va a ir formando la gorra. Esta parte de la visera va pegada a la parte ancha de la gorra, o sea, a la parte curvita, que es la parte más amplia. De esta manera. Así trato de colocarles en el molde. ¿Cómo unir? Podemos empezar por una esquina, uniendo esta esquina con esta, y ahí vamos uniendo hasta llegar a esta parte. Hasta el momento vamos así con la gorrita. ¿Cómo vamos a hacer que esta gorra se sujete a la cabeza de nuestro perro? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, en este caso yo estoy usando un hilo caucho delgado, pero no debe quedar apretado. Este hilo caucho no puede apretar a nuestro perro ni lo puede tallar, simplemente es para que se sujete. Bien, he tomado un hilo caucho y lo he pasado por esta parte, pero he dejado unas tiras largas que deben ir a esta parte. Lo hemos pasado por acá. Ahora debe salir y esta punta la debo unir acá y debo dejar este espacio acá. Y lo mismo voy a hacer al otro lado, lo debo unir acá. Después voy a tomar otro, o si es posible, el mismo dejándolo largo sin necesidad de cortar, y lo voy a pasar de este modo, de esta punta a esta otra punta, así. De esta manera, así lo vamos a sujetar a la cabeza de nuestro perro de la siguiente manera. Mira, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar la gorrita y la cuerda que queda por esta parte, por la parte de abajo de la visera, la vamos a poner por debajo de la cara del perro. De, así. Vamos a alar hacia acá, y estos que nos quedan acá, los vamos a pasar por atrás de la oreja. Como pueden ver, esto no talla, ni ala absolutamente para nada, no maltrata a nuestro perro. Y así, entonces, queda ya totalmente terminada la cachucha para... Y así entonces queda ya totalmente terminada la cachuchita para nuestro perro. Bueno, mis amigos, una vez más espero que mi aporte haya sido de utilidad. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.